Y llegó el momento de presentar a nuestro diseñador marplatense aquí en Tandil, en la Cámara Empresaria, en este desfile donde se presentó la revista única y muchas colecciones. Estoy hablando de Julio Varela. ¿Qué tal, Julio? Muy bien, muy bien. Muy feliz de haber sido convocado para este desfile en la ciudad de Tandil. ¿Qué vamos a ver en Pasarela? Bueno, en Pasarela vamos a ver dos vestidos de gala muy importantes, color natural. Vamos a ver dos vestidos de noche y dos vestidos de 15. ¿Colores? Colores, estamos hablando de natural, estamos hablando de azul marino, habano, fucsia y el último color está dentro de lo que es el magenta. Bueno, yo les digo, se viene una primavera aquí con Julio Varela y también ayornada totalmente en piedras, que es su fuerte con unos corsets impecables. No se pierdan ahora la pasada de Julio Varela desde la ciudad de Tandil. Julio, es un gusto como siempre tenerlo en el programa. Gracias. El gusto es para mí, que me hayas convocado para toda esta historia, que es tan hermosa para mí y que empezó hace muchos años, que mi padre en su momento no lo pudo concretar, que yo hoy lo estoy concretando. Muchísimas gracias. Un sueño hecha realidad. Tal cual, tal cual. Puedo decirle, un sueño hecha realidad. Gracias, Julio. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.